¿Qué es el ascenso de la Unión Europea? El ascenso de los partidos euroescépticos se ratifica en cada uno de los estados en las próximas elecciones. En cualquier caso, sí parece una buena noticia que tanto por la derecha como por la izquierda avancen todos aquellos que son contrarios al actual modelo de la Unión Europea. Respecto de los resultados a nivel nacional, cabe destacar el fuerte descenso de las opciones mayoritarias de Partido Socialista y Partido Popular, que sin llegar a poder significar el fin del bipartidismo, sí que es verdad que comienza a resquebrajarse. Lamentario, eso sí, que haya sido solo ese crecimiento por el lado de la extrema izquierda, fundamentalmente de los grupos euroescépticos o contrarios a la Unión Europea, pero ya digo, solo por el lado izquierdo. Los resultados de falange española están todavía muy lejos de poder considerarse buenos o poderse considerar óptimos, dado que seguimos muy lejos de obtener la representación, ni siquiera acercarnos a ella. Pero sí que es verdad que es destacable que se ha roto la tendencia de que nuestros votantes cada vez eran menos o que se dirigían hacia otras opciones políticas. Seguramente el hecho de que haya habido en esta ocasión una única candidatura falangista ha animado a muchos de los que nos siguen habitualmente a darnos su confianza. Entendemos que, pese a que seguimos, como decía, muy lejos de obtener representación a escala nacional, el trabajo que estamos realizando puede llegar a dar sus frutos y vamos a seguir en esa línea. Esa línea de rearme ideológico, que vemos que está dando resultados, y esa línea de trabajo desde la militancia y desde la humildad de nuestros medios. Hay que recordar, para valorar en su justa medida, que estos miles de votos que obtiene falange española son prácticamente un milagro. Pensemos en que la inmensa mayoría de las personas que acuden a los colegios electorales no saben si falange española se presenta o no, porque no han podido acceder a nuestra propaganda y no han visto a ninguno de nuestros candidatos acceder a las televisiones públicas o a los debates. Con lo cual es prácticamente milagroso que haya un número de españoles que deposite en la urna un voto. Las elecciones, como siempre, han supuesto una oportunidad para contactar con mucha gente que desconoce nuestro mensaje y al que le ha sorprendido positivamente cuáles son nuestras propuestas. Y en ese sentido es de agradecer el esfuerzo encomiable que han hecho tanto los afiliados como los simpatizantes de falange española, que se han volcado en estas elecciones, primero en la constitución de los avales para poder presentar candidatura, y después en las labores de propaganda, tanto en la calle como en internet, para dar a conocer nuestras propuestas y dar a conocer nuestra candidatura.